El pasado 5 de marzo de 2015, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional rindió cuentas de su gestión 2014 en el auditorio del Instituto de Altos y Estudios Nacionales. A este evento asistieron autoridades nacionales y locales, ciudadanía y representantes de instituciones alianas. Francisco Carrión, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, resaltó los objetivos y logros de la institución, además de la corresponsabilidad que existe entre la sociedad y el Estado, en la protección de los derechos. Los consejos tienen muchas oportunidades en la reducción de las desigualdades, pero esas oportunidades se potencian realmente si la acción es conjunta, es colectiva. Tenemos que poder en pocos años decir, al contrario de lo que suele siempre decirse, la transmisión intergeneracional de la pobreza, de la inequidad, de la desigualdad. Ojalá y que en pocos años podamos, con la acción adecuada, eficaz, sensata de los Consejos Nacionales para la Igualdad y del Intergeneracional en particular, decir y poder decir siempre y para siempre la transmisión intergeneracional de la igualdad, de la solidaridad, de la equidad, del reconocimiento, de la valoración, de la alegría, del afecto. Entre los principales logros del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional durante el 2014 están la conformación de 188 consejos cantonales de protección de derechos, 191 consejos consultivos de liniés y adolescencia, 88 consejos consultivos de jóvenes y 13 consejos consultivos de personas adultas mayores. Se incidió en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para que se incluyan los temas de igualdad. Además, se realizó el lanzamiento nacional y zonal de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se dio seguimiento a 505 casos de vulneración de derechos. Se elaboró la Tabla de Pensiones Alimenticias 2014. Se transfirieron al MIES los temas de autoridad central, adopciones, restitución internacional y alimentos en el exterior. Se ejecutó en el 99,77% de su presupuesto de 2.272.648 dólares. Se inició el proceso de transformación institucional según el dato constitucional, entre otros. Como parte del proceso de rendición de cuentas, se desarrollaron mesas de trabajo de niñeces y adolescencia, jóvenes, personas adultas mayores e interinstitucional. En estos grupos de trabajo se recibieron aportes y observaciones que serán incluidos en el informe final. Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional